Hay algo que todos debemos saber y de lo que hay que hablar. Resulta que uno de los pocos proyectos de ley de la consulta anticorrupción que quedó vivo fue la de la contratación transparente por medio de pliegos tipo, pero hoy tiene un mico con el que quieren dañarlo. Empecemos por explicar que con estos pliegos tipo, las licitaciones para las obras públicas no favorecen solo a un licitante, sino que puede haber competencia entre muchos oferentes, lo cual garantiza una transparencia en la contratación y no hay posibilidades de escoger uno casi que con lupa y acomodado. Es decir, antes cuando se iba a otorgar un contrato, se podía escoger a un solo oferente y entregarlo beneficiando solo a ese, mientras que ahora con los pliegos tipo pueden haber muchos oferentes más y escoger realmente el que mejor se adapta. Estos pliegos tipo para obras públicas están funcionando desde abril y ahora hay un proyecto que ha avanzado muy bien en el Congreso que busca expandirlos para toda clase de contrataciones en todos los niveles del gobierno. Esto es algo muy bueno porque habría más garantías de transparencia. Ya van tres debates aprobados para este proyecto, pero ahora en el cuarto quisieron meter un mico y es que quieren crear una mesa técnica con 11 personas dentro de las que hay senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, en fin, agentes políticos de distintos niveles. Y esta mesa es donde se elaborarían los documentos tipo, es decir, que le quitarían la facultad exclusiva a la entidad técnica colombiana Compra Eficiente. Esta entidad es ajena a los temas políticos y desde que los procesos licitatorios han estado en su cabeza, se ha logrado tener una pluralidad de oferentes en un 81% de los contratos. Pero con esta mesa técnica volvería a existir una injerencia política y es precisamente lo primero que se quiso quitar aprobando este proyecto anticorrupción. ¿Qué opina usted sobre esto? Comente en este video.